Buenos días, su escritora Rosemary Tapia para comentarles el libro de la semana del 28 de junio del 2019. La jaula de oro de Camilla Lambert. Hablemos de la autora. Camilla Lambert nació en 1974, creció en la costa oeste de Suecia, rozando con Noruega. Está casada, tiene tres hijos. Con 29 años publicó su primera novela, La princesa de hielo, en 2002. Tres años más tarde sus libros encabezaban la lista de bestsellers suecos. La autora siempre ha aportado a lo largo de su bibliografía personajes interesantes, casi siempre con pasados que han determinado su forma de ser. Ahora hablemos de sus novelas más recientes, La jaula de oro. Esta vez no es una novela negra, es un thriller psicológico. Feyes dejó sus estudios de economía para cuidar a la hija que tuvo con Jack, supuestamente el amor de su bíblico con el que reside en un piso céntrico y lujoso de la capital sueca. Feliz porque ha dejado atrás algunos puntos oscuros de su pasado, la protagonista se dará cuenta que sus propias decisiones acarrean consecuencias. Con un esposo más superficial de lo que creían, que la ignoran, porque ella ha perdido su esbelta figura de cuando se conocieron. La jaula de oro, la protagonista Feyes de repente toma conciencia que ha quedado atrapada en una jaula de oro a la que se refiere el título. Pese a que se considera una persona inteligente, ha llevado su propia vida por un camino sin sentido ni realización, lo que la hace pensar que es una mujer incapaz. Menospreciada por su esposo, se deprime. Aquí la trama no avanza en torno a un misterio como en sus novelas negras. Se trata, como les dije, de un thriller psicológico. Pese a todo, su público la sigue y disfrutará esta novela, porque mantiene sus señas de identidad, sobre todo al personal como personaje central, su protagonista, una mujer fuerte. En este libro denuncia el machismo presente en la sociedad actual, con el objetivo de rescatar un feminismo dormido que despierta con las denuncias del Me Too. Su personaje central es una alerta a quienes abusan de las personas con voluntad débil y emocionalmente dependiente, ya las víctimas que aprendan en creer en sí mismas y no confíen en nadie. El ritmo ágil la autora tiene mucha experiencia en esto, con sí un argumento interesante hasta el final, combina la narración en tercera persona presente, la vida que Faith vive en ese momento, con una narrativa en primera persona al hablar del oscuro pasado de Faith. en lo que el lector puede distinguir de forma sencilla y sin complicaciones los dos hilos narrativos. jóvenes, esta es la recomendación que le hace su escritora Rosmarie Tapia, la jaula de oro de Camila Lambres. Muchas gracias.